¿Ponemos ese? ¿El más viejo? Por ahora, sí. ¡Baja! ¡Mailo, avance! ¡Vamos! ¿Por qué llegó Elvis? ¿Qué pasó? ¿Se mamó? ¡No! Mañana me toca cocinar a mí. ¿Qué va a cocinar? Este, bagre en salsa, no sé qué. Esa está chimberrecita. En verdad, no sé qué. ¿Ponemos el hielo? ¿Ah? ¿Ponemos el hielo? Yo vine en mototaxi porque nada para traerse en la moto. Porque me vuelve un gusto. Le hice maracuyá. ¿Sabe qué? La nevera está llena. Coja así uno solo. Milo. Este es de maracuyá, parcero. No, no, no. ¿Vale? El lenguibre. ¿Vale? Y la de lenguibre. Para remétase a clases de español, entonces. ¡Milo!